No había nada muy importante que tratar específicamente por el tema salario, habíamos previsto que íbamos a informarle a la municipalidad de que es probable que nosotros decidamos el próximo miércoles no discutir el año sino plazos como de 6 o 4 meses, depende de lo que terminemos resolviendo y fundamentalmente hemos reclamado la mayor cantidad de información posible para poder discutir claramente sobre la base de la perspectiva del ajuste salarial para mantener los salarios reales. Para eso necesitamos que de toda la información posible de la recaudación, especialmente la recaudación y el gasto en sueldos. ¿Han conseguido esa información? No, nos la han dicho que la van a preparar y nos la van a entregar. Daniel, el 25% que es el número con el que la provincia está arreglando con sus empleados, ¿a ustedes les cabe? ¿Qué opinión les merece? No, no hemos hablado de número nosotros, incluso no hemos hablado ni siquiera internamente en el gremio todavía, eso lo vamos a empezar a hacer desde el miércoles, de todos modos a lo que usted se refiere me parece que es un poco más alto, en otros sectores no creo que ese sea el número. ¿Para ustedes el 25% se queda corto? No, no, digo yo que los números que han trascendido, dando por las organizaciones gremiales como por las autoridades, es superior a ese número. Sí. En el caso de que sea, en parte, ¿no es cierto?, tendría que tener vigencia para ustedes a partir de cuándo? No, ya les digo, si ni siquiera nos hemos puesto de acuerdo nosotros mismos si vamos a, preferimos discutir semestralmente o cuatrimestralmente, así que todavía ni siquiera hemos resuelto eso y la comisión salarial estamos justamente en ese punto y después a partir de ahí entonces ponernos a pensar cuál es el mejor número que mantiene el salario salarial de ese periodo. ¿Desde el Ejecutivo no les han propuesto nada, ningún porcentaje? No, no, menos, no lo dijimos nosotros, menos ellos, para nada. ¿Se vuelven a apuntar cuándo? Y no hemos quedado en fecha precisa, pero sí lo más probable que sea después del miércoles, o el mismo miércoles, pero la tarde. ¿Asambles no harían por el momento? Por ese tema no, pero por la falta de pago a los compañeros contratados, artículo 8, artículo 9 y monotributistas, por falta de pago va a haber retención de servicio y siguen. ¿En qué área, Daniel? Fundamentalmente en este momento en el área de salud, que es donde más se está dando esta situación, ¿no? Tanto en los tres hospitales como en los dispensarios. ¿Las áreas operativas cómo están? Desde ese punto de vista, bien. El problema principal en el área operativa es la infraestructura y los insumos.